Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles los materiales para la primera sesión ordinaria de este ciclo escolar 2023-2024. La nueva escuela mexicana propone la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres destacados por su profesionalismo y sobre todo por su dimensión social y humanista. Con esta perspectiva, el ciclo escolar 2022-2023 se constituyó a través de las sesiones de los consejos técnicos escolares en un trayecto formativo que implicó a las y los docentes de educación básica de todo el país en el conocimiento y la apropiación del plan de estudios 2022. En este ciclo escolar 2023-2024, los consejos técnicos escolares seguirán en la ruta de la revalorización de las maestras y maestros y su reconocimiento como agentes fundamentales del proceso educativo en la del fortalecimiento de la capacidad de los colectivos docentes para construir un proyecto educativo de cada escuela en el que lo nacional se reposiciona como el espacio común desde la diversidad. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, darán seguimiento al ejercicio de la planeación didáctica para el primer mes que realizaron en la fase intensiva, poniendo especial atención a los vínculos y uso que hicieron de los libros de texto gratuitos, a los materiales educativos con los que cuenta cada nivel, esta reflexión les permitirá avanzar en la planeación para lo que resta del primer trimestre. Además, reflexionarán sobre los aspectos teóricos metodológicos del Plan y Programa de Estudio 2022, lo que les permitirá avanzar en la consolidación de la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Las orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes están dirigidas a los niveles de Educación Inicial, Educación Preescolar, Educación Primaria y Educación Secundaria en todas sus modalidades. Los Centros de Atención Múltiple, CAM, utilizarán las orientaciones que correspondan al o a los niveles educativos que atiende de cada uno de ellos. Las y los docentes de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER, y las Unidades de Educación Especial y Educación Inclusiva participarán en los colectivos de las Escuelas de Educación Regular donde brindan atención. En esta ocasión, las supervisoras y los supervisores contarán con el documento Orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, el cual tiene el propósito de que en sus reuniones de trabajo en las instancias colegiadas de supervisión reflexionen sobre la transformación y resignificación de su papel en el acompañamiento que realizan a las escuelas de sus zonas escolares. Los colectivos docentes contarán con el documento Programación de las Sesiones del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Ciclo Escolar 2023-2024, en el que se establecen los contenidos que se abordarán en cada una de las ocho sesiones que corresponden a este ciclo escolar. En los insumos de esta sesión se incorpora el acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar primaria y secundaria. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Aquí vamos a encontrar las orientaciones. Aquí están para educación inicial, para educación preescolar, para educación primaria, para secundaria en todas sus modalidades, las orientaciones para la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes con Función de Supervisores o lo que nosotros llamamos aquí en Chiapas directivos con funciones de supervisión. Y aquí está la programación de las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2023-2024. También vamos a encontrar todos los materiales, el plan de estudios, el acuerdo 06 por el que se modifica el diverso número 1408-2022 por el que se establece el nuevo plan de estudios, el acuerdo 0708 por el que se determina el currículo nacional aplicable a la educación inicial, programa sintético de la fase 1, el acuerdo 0808-23 por el que se establecen los programas de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de la fase 2 a la 6. En videos anteriores yo separé estos programas de manera que cada quien tenga su propio programa sintético, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Les dejaré los enlaces en la descripción del video. Libros de texto gratuitos de educación primaria, también les dejaré una plataforma para que ustedes los puedan descargar. Libros de texto de educación secundaria, también el anexo del acuerdo 0708 donde se especifica el programa sintético de la educación inicial, el anexo también del acuerdo 0808-23 de los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, algunas precisiones a los libros de texto gratuitos. Estos fascículos aprendamos en comunidad reconociendo nuestro contexto. También ya elabore cuatro videos de los cuatro fascículos que están en Mejor Edu. Aquí hay un documento que dice posibilidades del uso de los libros de texto gratuito para primero o segundo de primaria, posibilidades del uso de los libros de texto para este tercero y cuarto y posibilidades del uso de los libros de texto para la fase número 5 que es quinto y sexto grado. Y viene también un documento para el análisis de correspondencia entre los programas sintéticos y los libros de texto gratuito para educación primaria. Voy a revisar el documento de la programación y posteriormente voy a revisar este programa donde están las orientaciones para los supervisores. Vamos a revisar este rápidamente. En la descripción del video les voy a dejar el enlace por si se les complica ingresar a esta plataforma. Recuerden que este documento es de la programación de las sesiones de consejo técnico para ver cómo van a estar organizadas. En la sesión 1 que es la que nos corresponde este 29 de septiembre vamos a reflexionar acerca de la construcción de la planeación didáctica, su implementación y vinculación con los libros de texto gratuito, la profundización respecto a la interdisciplina en la nueva escuela mexicana, la construcción de la planeación didáctica para lo que resta del primer periodo privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuito, gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, el acuerdo de evaluación, el diagnóstico académico y socioeducativo y aquí vamos a encontrar toda la información de las sesiones subsecuentes. Sesión 2 del 27 de octubre, sesión 3, sesión 4, sesión 5 y ya tenemos toda la programación de lo que vamos a abordar en las 8 sesiones. Ahora revisemos las orientaciones para los directivos con funciones de supervisión. Vamos a revisar. El propósito es que reflexionen sobre la transformación y resignificación del papel de las figuras de supervisión para promover la autonomía profesional del magisterio, las tareas de administración escolar y el mejoramiento de la escuela. Como pueden ustedes observar, hasta el momento no se habla de el programa escolar de mejora continua. Y aquí vamos a ver el papel de la y el supervisor para fortalecer la autonomía de las y los docentes, las acciones administrativas que fortalecen las actividades pedagógicas, el acompañamiento en la implementación del plan y los programas de estudio 2022. Y de ahí ya se desglosa todo lo que vamos a trabajar o van a trabajar los compañeros y compañeras que tienen la función que son directivos con funciones de supervisión. Y aquí entran jefes de sector, jefes de enseñanza y supervisores. Además podemos revisar aquellos libros sin recetas para la maestra y el maestro para que ustedes puedan fundamentar sus participaciones. En la descripción del video les dejaré el enlace de estos documentos y por aparte voy a descargarlos para que ustedes los tengan en otro espacio determinado. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. Gracias. Gracias. Gracias.